Amigos, empezó este torneo entonces, como dijimos. Acá están todas las mesas armadas. No las voy a poder grabar todas. Allá están todos los monstruos. Voy a empezar a hacer un panel para dar fotos. ¿Qué está Barón? ¿Qué pasó, viejo? ¡Modido! El monstruo. Están acá. Bueno, acá va a jugar. A ver, chamo, declare algo para su padre. Declare algo, chamo. ¿Qué le puedo decir? No sé. Lo que le va a pasar acá. Saludos a todos los enfermos. Espera va a jugar contra Barón, pero... Bueno, Barón, lamentablemente. Mirá, acá está Barón. Acá está Barón. El papá. De chamo, el papá. Deluguito, del monstruo podreo. Sí, señor. Se juega este torneo canje. ¿Y qué dice? Muchísimos fans. Saludos a quién, maestro. Uy, no te dejé la bestia de saludos. Alamo Aguilar, pero yo le digo... Alcon 7. No, alfredo Iglesias. Pará, que me acuerdo algo. Santiago Morales. Es que no me acuerdo. Rosa de Menech. No, no, no. El pan de Facundo. A México, a Chile y a Colombia. Muy bien, muy bien. ¿Sabe qué? ¿A quién Turela? ¿A Roberto? Arroba Nucurena del Cerro. Tenemos yo que... No me acuerdo. Ramífero. Killer 33. ¿A quién? Killer 33. Bueno, se juega acá, maestra. A ver. Juegue, chamo. Bueno, ya dijimos qué torneo es. Sí, sí. Este torneo se lo dedicamos... Ajedrez Callejeros se lo dedicamos a Perdomo, esto. ¿Ah, Perdomo? Sí, señor. No, pero Perdomo se llama también Olivia a... Bueno, no, no, no la... A Perdomo, señor. Ismael Arias Producciones. Apague eso. ¿Qué es eso? Ismael Arias Producciones, señores. Que quede contazo. Que quede... Que quede... Apague eso, maestro. Apague esta mugre, señor. Pero... ¿Dijeron por ahí saludos al lírico? ¿Puede ser? No, pero este espacio, ¿no? Grande, ¿por qué? Porque salto, por lo viejo. Muerte a eso. Matar. Todo lo que ha dado en la vuelta. Yo le echo dientes a lo que... No me... No me saco la luz. Como a muchos. No, no. El viejo... ¿Por dónde me salió? El viejito pillo. Yo que... ¿Verdad? Hay un personal de seguridad que tenía que te enseñar. ¿Por qué sumir a la que atrás? Cristian. Mirá la otra. Había que mencionar. Ah, ¿qué es aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad que yo digo la buena seguridad? A ver, Plateau, diga algo, maestro. ¿Cómo está el chamo acá? El chamo está demorado. No, no. ¿Cómo demorado? Bueno, ¿y eso? Esa es mi partida. Pero, chamo, ¿vos estás seguro de lo que estás haciendo? Y yo hago lo que quiero. Y abriendo la diagonal del alfil este. Es un monstruo. Yo hago lo que yo quiera. Para jugar, su mierda. Para jugar, juega lo que quiera. Yo lo que te digo, chamo. ¿Qué oído que te tengo, chamo? Chamo. Sí. Ahora que... Sí, sí. Vos pusiste tu nombre. Yo dije... Silvio me está... Desde hoy me está dando... Pues él, ahora lejos. Vos, y yo... Bueno, Jaki, vamos, maestro. Si iba a la isla... ¿A la isla de dónde salió? Me voy. A la isla. Se vuelve a Cuba. ¿Qué ella va a hacer, eh? ¿A dónde va a ir el hombre? ¿Qué está hablando de chamo? A Australia va a ir. Si es cubano. Voy, pero vuelvo pronto. ¿De quién están hablando? Que me hubo un plateado. Pero cuando llegas allá, te agarras los castros. No queda ni la sombra tuya. Vos no salís nunca más de ahí. ¿A Guantána vos vas a ir, maestro? Muerte a eso. Muy bien, chamo. Bajando todo lo que ves. Los cubanos no van a Guantána. Y quedó mejor el chamo acá. Ah, bueno. No, la vertija. ¿Quién quedó? Mirá. Chamo. Mutante. Comida, comida. Corre, este enfermo. Comida, instalás un esquino. Corre, este psiquiátrico. No ves que no podes que tenés un fucking pico. Corre, así, maestro. No ves nada. Comida. ¿Lejaste quemar la partida? No, metéle el caballo ahí, psiquico. Mirá que llegó. Llegó el griego. Mirá que trajo. Y llegó con el bufa. Bueno, ahora sí se terminó. Ahora está todo terminado. Mirá lo del alfón verde. Bueno, llegó el bufa. Todo ha terminado, amigos. Bueno. ¿Y? ¿Todo bien? ¿Y ahora? ¿Ya ganó? Bueno, dale, que te va a dar la paniza. ¿Ya ganaste, chamo? Sí, traje de dar la paniza. Ya ganaste, maestro. ¿Otero? Otero, bueno. No ves nada, el chamo. ¿Por qué es eso? ¡Piega un jackie! No seas pobre. Qué tipo retardado. Tengo el caballo. Te está diciendo una jugada para perder una pieza. Así. Así en dónde pierde una pieza. Y tengo el caballo, te estoy diciendo... Allá. Pero no ves nada. El H6. Pero el caballo es el H6 que no hace nada. Bueno, un hack es un hack, ¿no? Ah, está bien. Ah, bueno, está. Disculpame, sorry. Acá hay maracangaya. Porque acá él pierde como puede. Ah, puede jugar lo que quiere. O lo que puede. ¿Quién se mete, griego? Calle, maestro. Bueno, estamos opinando. Pero... No, los grandes opinó... Ya cago, amigos, esto. ¿Paró? Ya cago esta partida, varón. Sí. Se nos quedó el chamo, ¿sabés? Sí. Has dado vuelta. Has dado vuelta con ese... ¿Cómo se hizo el sonido? ¡Otro! El agonismo. Has dado vuelta con ese burro. ¡Uuuh! Nunca fueron buenas, eh. Ay, empezaron a acabar fácil. Nunca fueron buenas, eh. Cayó todo acá. Nada, vas a empezar uno a caer. Sí, salía... ¡Oh! Tocando todo, mirá. Comida. Todo calvo. ¡Bloquear, bloquear! ¿No puede vivir? ¿Sabido? ¿Un minutito? Bloquear corto. Ay, tía, no. Creo que está ahí, tía, tampoco, pero... ¡Muerte! Ese caballo era demasiado. ¡Oh! ¡Qué peligrosa jugada! No sé, no sé. ¡Qué peligrosa jugada! Bueno, instalalo en donde va. La única casilla. Ahí va, ahí, ahí se va. ¡Otro peón más! Bueno, como es todo, ¿no? Hay que levantarse, chamo. Bueno. Mirá, mirá. Pero qué jugada más... Qué jugada más de futuro que no... La verdad, no sabíamos que sacaba quién era el que estaba organizando... ¡No! Estaba en un ensino en Angola. ¿De dónde viene? No, 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 no. ¡Encabernarse! Está fumando a barrio. El viejo. Yo no. El viejo retardado. ¿No ves que eso solo era pipa? Ustedes no saben, ni siquiera distinguen los tabacos. Pero no saben. ¿No ves que los tipos no tienen ni olfato? Ya, son como un perro muerto. Irregularidad. Es ropa, ¿eh? Vamos, chavo. Sí, señor. ¿Qué empuje que tiene el chamo? No, tablas. ¿Qué anda? ¿Todo bien? Está drogado. En otro mundo, ¿no? Tiene que hacer una previa. Buenito. Madre mía. Esa rola vi. Madre santa. ¿Qué iban a jugar? Sí, pero ¿por qué no juegan? ¿Por qué no juegan? Vamos. Están mareando esto y todo. No lo dejan conmigo. Vamos, maestro. Vamos, maestro. ¿Vos con quién está aquí? No te quedés ahora, chamo. Todas son buenas, chamo. Vamos, maestro. Se acaba. Se acaba, amigos, esto. ¿Y ese con qué lo paramos? Con nada. ¿Eh? Mirá, me voy a comer. ¡Eh, va, come! ¿Cuál es eso? ¿Cuál es el que juega? Está el Uyaki, pero no ves nada. ¿Con quién te dijo que lo va? O sea, él te dijo que con él. ¿Y ahora? ¿Cómo, man? ¿Vos jugás con Walter? Mirá, con no, con filtro. Se acaba. Se nos va el chamo, lamentablemente. Una gran partida. Clavado como una piedra. Se nos va, chamo. Se nos va. Se nos va. Una gran partida. Ganó bien Kaji acá. Primer partida. ¿Cómo andan? No, no.